¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de OnCam Podcast. No olviden que el dildo ha lecho. ¡Hay mucho trecho! ¡Hay mucho trecho! Otra vez, otra vez. Ponemos bien. ¿Listo? Otra vez se va. Bueno, está bien. ¿Hola amigos? ¿Cómo están? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a... Tres, dos, uno. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de OnCam Podcast. No olviden que el dildo ha lecho. ¡Hay mucho trecho! Y hoy estamos con grandes invitados. Están muy chéveres, muy parchados todos. Tengo el placer de presentar al caballero que está acá. El Hombre de la Melena, hermosa. El futuro papá. El Juan Reyes de la comedia. El Juan Reyes. ¡Ya, mujer, ya! Sí, hola amigos, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Sebastián. Cheira, qué bonito estar acá. Muy bien acompañado, un poco nervioso, pero... Pero vamos, con toda la invitación es el propio... Ah, me toqué así que yo embarazo. No, 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 no. Lo presento, el señor Miguel Lonsalguero, comediante Revelación. ¡Ah! No, yo no puedo hacer spoilers de los primeros. Pero... Pero casi. Un gran comediante, un gran comediante que ha hecho su trabajo muy juiciosito y dentro de poco será padre de familia. Felicitaciones por... Felicitaciones Gracias, es que he hecho muy bien mi trabajo ¿Fue con amor? Con amor, sí, con mi novia, la amo mucho Si ve esto, es broma todo lo que pase acá Hija Y mi hija, si ve esto, ¿por qué? ¿Quién le está dejando ver esa mierda? ¿Usted debería tener un papá? Ay, Dios mío No, pero sí, fue con amor No fue planeado, porque igual estamos jóvenes Pero sí, muy bien recibido Entonces, ya, va a hacerle con todo Bueno, muy bien ¿Y con qué más estamos, Chaira? Cuénteme ¿Dónde está? Mamacita Psicóloga Modelo webcam Mamá gatuna Mamá perruna Mentiras, solo mamá gatuna ¿Cierto? Sí, solo gaticos Solo gaticos De verdad, gracias a los dos por invitarme Muy chévere Los admiró un montón Puedo confesar que ella nos escribió más linda Para que la invitáramos Sí, sí, sí Es nuestra primera invitadita ¿Sí, cierto, Sebas? No, Cani Cani también, ¿no? Cani también te escribió No, yo la conocí a ella Ah, sí Ah, ok, perdón Oye, bueno, qué chingos No, y si tú quieres venir acá invitada Por favor, escríbenos, escríbenos También es muy chévere como saber que la gente se interesa por venir acá Los comediantes también me han pedido mucho venir Sobre todo después del capítulo de Ibrahim Han estado ¿Por qué será? ¿Yo hubiese? Sí Es que vi una escena Que me llamó mucho la atención Pero pues yo iba a ser papá Entonces no se puede replicar Pero fue bastante llamativo Fue muy bonita No se puede replicar Me parece que eso nunca ha pasado en el podcast Pero bueno Y el día de hoy vamos a hablar de algo que nos parece muy chévere Que son estas falsas expectativas Que uno tiene con respecto a muchas cosas ¿Cierto? Porque algo hermoso de uno comenzar en un nuevo oficio Es que uno tiene ciertas expectativas Sí Y la asquerosa realidad te las destruye Sí Estamos hablando del modelaje webcam Y evidentemente pues de la comedia Aunque yo creo que con la comedia no son tantas las expectativas Eh, no No, uno sabe que va a morir A comer mierda A comer mierda, sí Sí, ustedes ya llegan con el hecho de que Me acaba de hacer un desastre Uno sabe que la primera vez que uno se pare Es 90% probable que uno coma mierda Sí Oh my God Es, sí es Así ya vayas libreteado y todo Claro, porque es que una cosa es lo que tú piensas que es chistoso Y otra cosa es lo que tú logras hacer Claro Transmitir que es chistoso, sí Y además hay otro factor Y es que personalmente yo nunca había hecho nada escénico Y lo primero que hice fue pararme en un escenario con un micrófono Solo frente a un público Y manejar esos nervios y demás Es difícil porque puede que lo que uno haya escrito Hasta sea bueno y sea chistoso Pero uno no lo sabe decir Frente a un público Uno está muerto Y por qué tomaste esa decisión Porque voy a ser papá No, en esa época todavía no iba a ser papá No tenía la dicha No, mentira No, resulta que pues la pandemia Como muchos nos cambió los planes Yo quería irme a Australia principalmente A estudiar allá Porque yo ya me había graduado en la universidad ¿De qué te graduaste? Lenguas modernas O sea, eres bueno con la lengua Pregúntale a la mamá de la mamá de Marín Sí, la embauco Amor, perdón Pero Sí, sí, me gustan los idiomas Entonces sí me quería ir a Australia Pero luego la pandemia, el encerrón Descubrí el programa muy famosillo donde tú salías Ay, sí La risa cura No, con ánimo a ofender Con ánimo a ofender Yo no conocía Ah, no, él no salió No, sí, yo salí Entonces No, realmente yo no sabía que había como espacios Donde uno podía ir a probar Y eso yo pensaba que eso era solo para los famosos Ajá Que uno veía en televisión, en internet Y no, me di cuenta que eso Hay muchos espacios en la calle Vares horribles Donde uno se tiene que ver Vares horribles Sí No, de verdad Como terra Ay, no, mentira No, 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 no Eso no lo van a editar No, mentira Perdón, amor Perdón, amor Entonces sí, ahí Entonces como que descubrí eso Y no, ya desde la primera vez que me paré Me fue mal Pero sí quedé muy enganchado Y ya desde esa primera vez Van tres años que le he hecho juicioso Es que tres años es O sea, se siente como mucho Dentro del mundo de la comedia Pero realmente es poco Realmente es muy, muy poco Yo llevo once Ush Ush Toda una violencia Toda una violencia Y gracias por decirme Y tu primera vez también fue muy difícil Mira que fue muy curioso Yo no sé por qué estamos hablando de esto Pero bueno, gracias por contar La primera Lo que pasa es que Los procesos son muy distintos Porque cuando empezó Miguel Ya había stand-up Ya había movimientos Ya había gente que había forjado un camino Sí En la época en la que yo empecé Era cuentería Era puro cuento Decía ir a universidades Y comer mierda en universidades Y buscar llenar teatros Que igual nadie Casi nadie iba a esos temas Y los poquitos que hacían stand-up Eran un círculo muy, muy chiquito Marica Eran pues los de la noche Los famosos Y los pobres maricas detrás Tratando de Sí, claro De encontrar un huequito ahí Entonces pasaba mucho por ejemplo En ese entonces Que Ay, no, es que queremos traer Comedia Ay, ¿por qué no me contratas Ay, Margarina Que veo Arriaño Uy, no, pues cobran mucho Y ahí llegaba uno Hola Que cobraba barato Y ahí llegaba el que cobraba barato Hola Y eso nos permitía Y eso nos permitía a nosotros Como Ahí yo pongo la nota del editor De que acabo de pasar Y ahí llegaba uno Y uno comenzaba a hacer como su camello Sí, y uno hacía su camino Pero pues nuestro Digamos que nuestro camino Fue un poco más difícil En el sentido de Nosotros tuvimos que establecer Los espacios Que ellos hoy en día disfrutan Entre comillas disfrutan Porque igual ellos también Están formando nuevos espacios Claro Entonces La primera vez que yo me paré Como cuentero Me fue muy bien Muy bien, gracias a Dios Porque es que Tú como cuentero Vas respaldado con un cuento Y te tienes mucha labia, marica No, en ese entonces no No En ese entonces no Ok Entonces el cuento te respalda Tú vas con tu cuento Inicio a fin Y la gente se mama Lo que sea que tú hagas Porque quieren saber El puto final del cuento Pero ya cuando empecé A hacer stand-up Sí, fue muy duro Muy duro, muy duro Porque es otro lenguaje Pero hablar de nosotros Hablemos de nuestra invitada Tú eres en este momento Independiente, ¿cierto? Independiente Yo ahí quiero meter una cuñita Estábamos hablando Fuera de cámaras Que ya empezó sola O sea, sin preguntarle a nadie Yo abro una página Me meto Y desde que inició Llevas, ¿cuánto? Un año Año y cinco meses Año y cinco meses Sola Sin pedirle ayuda a nadie Todo en la casa Pero ni siquiera viste Tutoriales de YouTube Porque hay chicas De la industria Que generan tutoriales Para ese tipo de cosas En mi caso no fue así Porque la página En la cual yo trabajo No es una página pública Y no es una página Muy conocida en Colombia Es una página privada Entonces cuando ¿Cuál es como para Tener una dimensión? Sí, se llama Comet ¿Comet? Sí Ah, se llama Claro que puede Sabes, se llama Comet Se llama Terra Tal cual lo mencionaste Comet Oye, no, sí Nunca lo había escuchado Es una página De Ucrania Es una página de Ucrania Auténticamente Ucrania Y pues es una página privada Entonces Pero tengo una pregunta ¿Los usuarios ¿Los usuarios también son Ucranianos o son? De todo el mundo Lo que pasa es que Lo interesante de la página Es que cualquier chica Puede trabajarla Si no sepa idiomas Porque pues como todo Es por medio de chat Entonces te traduce Automáticamente al idioma El usuario Oh, qué loco Eso sí Y eso ayuda Y arrestar 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 Ayuda un montón De verdad Que sí ayuda Pero digamos Tú escribes en tu idioma nativo Y le traduce A lo que tú quieras Mandarín Loco, weón Inglés Todo, todo Como se dice Amor en Ucrania Escribiendo Mor Sí, no Eso es una herramienta Increíble La verdad Y Malparido Sí, estuvo muy malparido De mi parte Muy malparido Sabiendo que es ¡Bum! Por favor, por favor No, mentira Ya estamos muy malparido Ok, ¿y tú empezaste En esa página? Sí, de cero Sí, yo O sea, realmente un día En una conversación cualquiera Yo ya tenía Only Y cuando tenía Only Me dijeron Te tengo una página Mejor que Only Y yo, ¿verdad? No, sí, mira La página tiene su propio tráfico Yo, en serio Oye, qué chévere Y me dieron el nombre Pero yo Lo que les comentaba ahorita Shaira Yo no conozco a nadie En el gremio Ni en la industria Y lo que yo hice fue Conocí a lo malo de la industria Entrar literal a la internet Y buscar También lo va echando vainasos Ganan hombres Ganan hombres ¿Qué es? ¿A quién con eso? Ajimo como caballos Tres mil ¿Tenéis nada? A mí vengo y hago Y pues nada En el momento ingresé A la página Empecé yo solita A investigar A traducir Venga, ¿cómo es esto? Leí las políticas De la página Y ya encendí la cámara Y me lancé al ruedo Y yo dije Bueno, je pucha Hagámosle Guau, qué loco Aquí hay un punto Que es muy interesante Y es muchas chicas Cuando empiezan a ser independientes Deben transmitir muchas horas Para lograr posicionarse En las páginas O por lo menos Así tengo entendido Yo qué es Con la mayoría de páginas En esta página Súper secreta ¿Es igual? ¿Cuántas horas transmitidas? Pues normalmente Yo trabajo entre 8 a 10 horas diarias Normalmente Un montón Eso es mucho Sí, normalmente De lunes a viernes Ojo que no son 8 a 10 horas De hacer otras cosas Sí, exacto Eso es lo que también Importante lo que acabas de decir Normalmente En las salas que he visto De las chicas webcam De páginas públicas Ellas pues están interactuando Casi que todo el tiempo Ellas tienen una forma Diferente de transmitir En mi caso Es más palabrear Y hablar con el usuario Y es como un estilo de cita O sea, como que tú y yo Estamos en una cita Estamos charlando Y ya puede haber final feliz Como pueda que no O sea, puede que hagamos el acto Como pueda que no Ok, qué interesante eso Incluso de ahí Pueden partir un montón De dinámicas muy interesantes Porque si yo transmitiera En esas páginas Yo haría como tutoriales Para citas Como, sí, como Ven, te enseña A tener una buena cita Como hablar Exacto Es que ya lo mezclas Súper chévere Porque ya lo mezclas Con la psicología Sí Ah, no, mija Ahí está Ahí está Afortunadamente Hay terapia Pero con tetas De vez en cuando Obvio ¿Estás triste? Bueno, está bien Qué buena terapia Yo no entiendo una de esas Yo como me voy Miendo huevas Mi novia es psicóloga Y nunca me ha dado una de esas Te dio un hijo Sí, ¿qué más? Sí, pero ¿Qué más terapia? Sí, ¿qué más terapia? ¿Qué más terapia? Yo quiero tetas Pero me siento tumbado Igual Sí, voy a hablar con ellos Con quien tengo que pelear Con mis títulos Voy a hablar con ellos Oye, qué loco eso Yo no tenía Y qué expectativas tenías Porque, pues, bueno Me dices que tú inició Por una conversación casual Sí De que te recomendaron la página Cuando tú entraste al ruedo De ser modelo Independiente en este caso ¿Qué expectativas tenías? Pues, lo primero Y lo que tenía en mi cabeza Era, bueno, acá hay que empelotarme Eso fue lo primero que yo decía Bueno, lo tengo que hacer Y, pues, hay que hacerlo Lo que uno no sabe Pues, ¿cómo es? Creo que lo pareces papa ¿Verdad que sí? Empelotémonos Sí, pues, como lo básico, ¿no? Pues, uno sin saber del gremio No dice, bueno Yo ya sé que me tengo que empelotar Igual yo ya había hecho Pues, un estudio previo A hacerle seguimiento A chicas que están en el gremio A través de redes sociales Entonces yo decía Bueno, venga esta chica ¿Qué opina? ¿Ya cómo lo hace? Más o menos Y, pues, como que empecé Digamos, a entrar a chaturba Y empezaba a ver las chicas Ven cómo transmiten Esta que hace Esta que no hace En el ruedo Pues, empecé a ver fetiches De verdad Que no conocía Que uno dice Oiga, de verdad Me está pagando por esto Como, por ejemplo A ver, cuente, cuente Por ejemplo Había uno Que le encanta Que me quede quieta Y no haga nada Ni hable Ni nada Me quede quieta Congelados del piro Tengo el fetiche Jugar congelados ¿Y cuesta tiempo? ¿Qué será? Pueden pasar media hora Cuarenta minutos Quieta ¿Y tú quieta? Quieta ¿Y el mano está ya Más su hermano ¿O tú no le das? Sí, claro ¿No le está? Uy, eso tiene que ser Una vuelta como con la Necro Pero, sí Son cosas que tú dices De verdad Qué raro Sí, entonces ¿Y cómo te lo planteas? ¿Cómo te lo planteas? Como, hola chiquita Quédate quieta Quiero que te quedes quieta Ya sabes que me encanta Que te quedes quieta Tal cual Ok ¿Pero en alguna posición específica? No, yo transmito en una silla gamer No, yo transmito en una silla gamer Porque pues yo soy gamer aficionada Y soy coleccionista geek Entonces yo transmito en mi estudio Esa cara este piro Mi novia psicóloga Uy, qué tretas Qué novia El piro ya empezó a negarla No es tan serio igual No es como es que estuviéramos esperando un hijo Es tan serio Malfario eso Entonces pues digamos que Al ser coleccionista Y pues en mi Como tal en mi pantalla Pues tú eres parte de mi colección Ok Y en mis videojuegos Y toda la cuestión Entonces eso también me sirve Para manejar mucho el tema de cosplay El tema de los vestuarios De la decoración de vez en cuando Aunque pues yo por lo general Transmito muy soft Muy normalito Y en algunas ocasiones Utilizo los cosplay Que me encantan Son muy bacanos para trabajar la verdad Entonces nada Al principio Las primeras llamadas Yo decía como en serio Me pagan por esto Qué chimba maricas Yo que realmente Estaba desperdiciando mi vida Y empecé a hablar Y hablar y hablar Y pues afortunadamente Soy muy buena hablando Y he tenido conversaciones De siete, nueve horas continuas Con una sola persona Entonces empiezo a hablar Hablar, hablar, hablar Y pasa y pasa el tiempo Y a veces termina la llamada Y no pasa nada Simplemente fue un tema de terapia Tengo pacientes En la página también Súper De psicología Yo tengo una pregunta Y ahí cobran como por minutos Por minuto Exacto Cada minuto que estás hablando conmigo Va corriendo el tiempo De dinero arriba Y ahorita está bebiendo Papi, estoy ya está Ya está embalado Le cuento Está embalado Pero bájale la pena No viene feliz Puede que sí o puede que no Exacto O sea, ¿para qué sí o para que no? Uno nunca sabe Pero bueno ¿Y qué otro betiche raro Así viste además de él congelados? Mira que tengo muchos usuarios sumisos Tengo muchos usuarios sumisos Son los que yo más quiero, la verdad Esos usuarios Porque les ordeno que me quieran Sí, ellos son muy buena onda Son llamadas supremamente largas Son llamadas muy dinámicas Son llamadas ¿Qué hacen, amor? Ellos pues Bueno, hay uno en especial Que él es de España Él es muy buena onda Él es muy chévere Él le encanta conectarse al tiempo en Camfort Ok Y él es Transmite en Camfort como tal Y me da el control De la sala Y pues yo le voy dando las órdenes De lo que tiene que hacer Ajá, sí Pero le encanta vestirse Con ropa de chica Cuero Sí, o sea La quiere ¿Qué pasa? Lencería de mujer Todo Sí, imagínate Me guayaron la cara de Miguel Le encanta Y yo acá como marica Contando chistes Hay otro que era Él es de Él es de Canadá Es un chico muy chistoso Se parece al gordito de Oxxo Y él solamente pide Que no le mande besitos a la cámara Todo el tiempo Que no le mande besitos Y ya Pero no pide nada más ¿Quién va a tardar tío y huevos? Pero hay usuarios que son increíbles Son muy bacanos Y también he tenido la oportunidad De hablar con gente Que no lo esperaba En ese gremio La verdad Por ejemplo Tuve la oportunidad De hablar con Uno de los creadores de Halo De Halo Exacto, de Halo ¿La canción de Beyoncé? No Yo sí Es una canción Hay una canción de Beyoncé Que se llama Halo Muy buena Se la recomiendo Pero no, habla del videojuego de Xbox Del videojuego de Xbox Entonces tuve la oportunidad De hablar con él También fue muy chévere Porque pues Obviamente a mí me gusta Y los videojuegos Y entre ellos también Los juego bastante Entonces me parece chévere ¿Y jugaron juntos? Le dio a ti Sí jugamos pero Pero no Halo precisamente Y como así Escopeta y espada Encerrona papi Un clásico de Halo Chaira está re perdida Porque ella no Ella no sabe una mierda De lo que estoy hablando Ella y yo nos entendemos En este momento Se dice un cojento Y digo yo Primera vez que esta Sí Así es Pero porque su merce es timida Venga Es que no me conoce Unámonos un poquito Y si Miguel Eres muy áspero Sí Oye No van a matar Miguel ¿Uno está alguna vez Entrado a alguna De estas páginas? Sí Sí Pero A las conocidas ¿Pero has asumido gratis? Es que yo tengo amigas Que son Modelos Entonces como que me dicen Ah si me quieres ver Mira ahí te paso el link Y pues al principio No lo ve chévere Pero ya después es Encomo porque es mi amiga Y después la voy a ver Vestida Entonces como Me desacostumbré ¿Es incómodo Zeus? No mira que Es que a mí A mí me pasa algo Con el webcam Y es que me aburre Ok Porque siento que A las chicas les falta Ser proactivas En su transmisión Exacto Entonces como que Todo el tiempo Están tecleando Y eso yo les digo Restan las capacitaciones Parce teclean mucho Hablen malparidas Digan cosas Sí Me siento ¿Sabes como que me siento? Me siento como cuando Uno iba a un café internet Y uno ve a la gente Escribir Así me siento yo Ver webcam Solamente que de vez en cuando Te da de tasculo ¿Cierto? Pero en general Yo lo veo como algo aburrido Porque todo el tiempo Están tecleando Están tecleando Por eso me gusta Cuando una chica Hace cosas distintas Por ejemplo No sé si tuviste Una muy famosa Hace poquito Que se disfrazó De habichuela Sí, 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 sí ¿La viste o no la viste? Una nena que se disfrazó De habichuela Y transmitió en la cocina Mientras cocinaba Ay, qué notas Esta mujer Marica La rompió Y el disfraz No era nada sexy Era chistoso Pero era muy chistoso Usted vio mucha lucha Era como frijolito De mucha lucha Frijolitos Y marica Y la nena Cocinando Es que no hay nada Menos sexy Que una habichuela Marica Pero disfrazado Es párrago Mira que con eso Que tú dices Yo tengo también Una amiga Que ella decía Como que Hay gente que piensa eso Como que están tecleando O que están en el celular Pero ella decía Que hay muchos hombres también O personas Que tienen el fetiche Como que quieren Que los ignoren Es como Sí, es verdad Solo está ahí Para verla Haciendo lo que ella quiere hacer Incluso ya cuando Empiezan a Como interactuar Dicen No, no, no O sea, ignórame Teclea Ponlo Claro, pero una cosa Es que yo le diga Ey, ignórame Y otra cosa es que La piró Por naturaleza Me está ignorando Sí, sí, es verdad Coincido con Atención al usuario Atención al usuario Atención al gente total Entonces Pero bueno Eso es lo máximo Que llegó a Sí, sí Con mis amigas Que me pasan los links Y eso Pero uno No, es que me siento raro Este Viéndolas Viéndolas Y también como Suscribiéndome Pagando y eso O sea, soy tacaño Soy tacaño Es que voy a hacer papá Es que voy a hacer papá Es para los pañales No andar ahí Ahora hace un only Sí, eso iba a decir No, no creo ¿Cuánto te mide? Uy, pero qué Pero no puedo preguntar Pero el niño no ha nacido Mi amor, quítalo acá No, mira que yo tengo el miedo De muchos hombres seguramente Y es que yo no me lo he medido Yo prefiero no No saber Yo digo que está ahí ¿Cuándo te vas a hacer con las dos manos? ¿Cómo lo coges? No, con las dos ¿Tocas dos manos? ¿Tocas dos manos? No, no Dos manos no O sea, sobra como Media mano Coge el micrófono Coge el micrófono Como No, así no es ni a par Ni a micrófono Ni a mierda No, no, no O sea, está bien O sea, embarazo Ay, no No, pero No, pero si no me da miedo Pues nunca se han quejado Pero es que es muy poco usual Que una vieja sea tan lámpara De venirsele a uno A quejarsele el tamaño Así de frente Y que pene pequeño Sí, es verdad Eso lo voy a decir Gracias a Dios Hay responsabilidad afectiva Y emocional Gracias a Dios Gracias a Dios Personas que estudian Ciencias de la salud Deberían tener Ese tipo de responsabilidad Claro, gracias a Dios Ustedes sí ¿Tú alguna vez le has dicho Man como Así frente a O? No Pero le dicen a las amigas Ah, claro O sea, ahora hay que divulgarlo Uy, qué gonorreal Sí, para que no la pasen mal Si les toca Pero es mejor no culear, muchacha Sí, sí, sí Que es mal con usted ¿Tú también le dices a tus amigas? Ah, ella Ella lo pone en Twitter No, hay que No, una entre amigas Sí, una entre amigas Ella lo muestra así Yo lo muestro Yo mami, mire eso Y a la mamá En el estado Miren No, pero yo sí Una mamá moderna Bien La mamá es muy curiosa Sí, mi mamá es muy chévere Tenemos que traerla Así un día traemos a la mamá de Chayra Tenemos que traerla No, pero sí Yo lo he dicho Pues no le he dicho ¿Cómo que tienes el pipi pequeño? Pero sí le digo ¿Cómo que no? Quiero penetración con él Oye, como que nos falta verga, ¿no? Que podemos hacer otras cosas Pero no hay penetración Ya ¿Y si jugamos uno? Y como te veo con Chayra Le gané La puse a tragar cartas Sí, bueno Ok, bueno ¿Y a ustedes les han dicho algo así? No 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 puntualmente a mí Me han dicho cosas feas Pero sí he escuchado comentarios feos Después que otra persona Y así como Ay, marica, tal persona dijo tal cosa de ti Y como Pues, güey, si vas a hablar mierda de mí Y por lo menos ten la decencia de decírmela a mí Claro O sea, yo no te la voy a debatir Yo así como Pues sí, güey, es lo que hay que hacemos Pero por lo menos ten la decencia Es que siento que eso también es tema de la responsabilidad Afectiva y emocional con los demás, güey Pero bueno Hablábamos de los OnlyFans Migue Tú ¿No serías capaz de crearte uno? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tanto futuro ahí? Ahí ¿De ese niño podría tener una vida? No, no sé No, yo creo que más el tema de Que mi mamá sí es mi conservadora Y todo Pero tu mamá, ¿por qué se va a enterar? Porque tiene que promocionarla por algún lado, güey ¿Bloquea a la mamá de las redes? No Eso también me va a crear Mi mamá es tan fan mía Yo creo que sí Es que la mamá ¿Qué es eso? Así Vamos, hijo Todo eso salió de mí Igualítico al papá Ay, no Dios No No, no, no No me haría O sea, no sé También soy tímido para Pues ya uno He cambiado bastante Pero yo era muy tímido para las cámaras Y eso Sí No, era muy malo Sí Entonces no, no Me veo en un lugar así solo Y ¿En un lugar así solo? Pues así como con un fotógrafo Y Haz cara sexy O no sé qué Uy, no La Zulanda Uy, no No, no, no Así con él, vea Así con él Entonces sí, no, no sé Y en tu caso como creadora de contenido para Only ¿Cuáles fueron las expectativas que tenías? Porque es que siento que muchas chicas empiezan a crear contenido en Only Pues obviamente por el tema económico Claro Sí, claro Entonces en tu caso esperabas que mucha plata, poca plata No, realmente es como lanzarse al ruedo sin esperar que va a llegar O sea, porque uno dice Nadie me conoce Es una página que necesita de que tú mismo le busques el tráfico Y pues realmente no fue de que Uy, ya vamos a volver millonaria No Pero pues obviamente la intención La primera es el dinero Y la segunda pues es que de verdad el trabajo que yo haga Se le vean los frutos remunerados Y pues con mi pareja Él es como mi mano derecha Él es como mi manager Él es el que dice Ponte estos cucos Hace esto Hace otra cosa Así Él es el que me maneja Él es mi manejador De la mano derecha Él es mi mano derecha Y piroposando así Entonces A él le cae un brazo Tatuado y todo Cuando se lo haces brazo un día Ok, entonces Pero él también te toma las fotos ¿Todo? Sí, él me ayuda con la fotografía Pero ellos se conocen antes de que ya hiciera todo eso Sí, antes O sea, pasó por ese proceso ¿Cómo fue ese proceso entonces de decirle a él como ¿Qué duro viste? ¿Ey? ¿Para ti serio? No, de hecho la idea fue de él O sea, fue como Ven, porque no te animas Y mira que tú eres muy churra No sé qué Yo será Pues hagámosle Hagámosle Que hijo de madre Pues churra que le diga churra No, mis hijos No, tú eres mi churra Pero sí Él fue el de la idea Y pues nada Pues yo le hice ¿Y ahí cómo entran en sociedad? O sea, o toda esa plata es tuya Y tú lo tienes en la buena No, eso es mío Y lo tengo en la buena Ah, no Pero estamos hablando Es de negocios No, porque tiene que haber sociedad Pues porque él está ayudando Es un trabajo que él está ejerciendo Y debe ser remunerado, Chayra Porque vivimos en un estado social de derecho Estamos en un estado social de derecho Es por raticos que le ayuda Exacto Él no está 8 horas demonizando Sí, no, esto Él no está 10 horas No, inclusive yo le Se le da lo mejor Que es el amor, el cariño y el sexo Ay, tan linda Sí ¿Tú no tendrías socio? No Uy, esa cara de asco Sí, es que realmente es complicado Chayra te va a gorra Paquí, puesta No sirven para una mierda Me parece muy mal Chayra De verdad Y bueno Y entonces ya la rompiste mucho con el Only Sí, ya Pues ahí vamos O sea, lo que le decía ahorita a Chayra Bien en van Bien en van Pero Pero ahorita pues Es que como ya inició solita Muy dura Y mantenerse un año solita Dura Sí ¿Qué consejos le darías entonces en tu caso Con tu experiencia independiente A esas chicas que quieren empezar como independientes como tú? Que dejen el miedo al lado A veces el miedo es lo que a uno no le permite avanzar en la vida Y a veces el que dirán El que va a decir mi familia Que van a ir Ay, marica Tu familia ¿Saben que? Mis hermanos Mis primos saben Mis papás son de la tercera de ellos Pues no No se enteran mucho del tema Pero los que tienen que saber que son Mi familia llegada Lo saben Ok Y no tienen problema con el tema No me apoyan Y no Acá no Ni hay comentarios odiosos en Navidad Ni ni mierda No, para nada En Navidad Pues que yo me imagino Marica Es que la gente es así En mi cumpleaños Yo cumpleaños ahorita Y en la fiesta Happy birthday Tuyo Y en mi cumpleaños Ay, dice mi tía Que es mi madrina Que los cumpla Ay, no es Dios Dice Dice que la quiero mucho Como mi hija putativa Y yo bien putativa Y todo así Comentarios de Silencio incómodo Sí, sí, sí ¿Y te molesta que te hagan esos comentarios? No, ella fue la que lo dijo Ah, tú Yo lo hice Pero si lo hicieran Tus familiares Todo el mundo ya sabe Pero digamos Si alguien te viniese a tratar así Como de la nada Ah, pues obvio, sí Un X, sí, 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 claro Ah, ok Pero si estamos en plan así Recocheando y No, yo recoche mucho Ah, bueno ¿Y por qué lo miras ahí arriba Abajo, Chavira? Ah, bueno Acá ya hay una tensión Toda como Yo ya le dije Yo ya le dije ¡La destruyó hogares! ¡Tambo! ¡Destuyó hogares! Amor, aquí va a salir el arroba Para que lo escribas Perra y fue fácil Para que te metas a mi Instagram Y la bloquees Sí, yo me encargo de borrar La conversación Porque somos un equipo Y de sociedad Sí, hay que hacer sociedad Y con respecto a tu pareja Pues fue de tu pareja La idea de que empezaras A generar el contenido Sí, fue la idea Pero también Lo de transmitir como modelo No, eso sí fue Una conversación X Y yo le comenté Y él me dijo No, pues dale Hagámosle Inclusive yo lo hacía Paralelo a mi otro trabajo Yo trabajaba con una empresa Como comercial Ok Y yo lo hacía paralelo A mi trabajo En un Zoom Señorita Vistas Y yo y bueno Apagué la cámara En plena reunión Como esos videos de la pandemia Que los piró osculeando en clase Uy, eso Uy, pero eso era re bueno, ¿no? Qué pena que nos desviemos Pero eso era re bueno No, no en clase Y hacerlo Eso era re bueno ¿Te lo hiciste? Pues yo tenía una novia En esa época Que era otra novia Con la que tengo otro hijo Estaba saliendo acá sin esposo Sí, sí Como con 20 hijos Para que vean Y claro Ella estaba ahí en clase Estaba como en su Zoom Y apagaba la cámara Y claro Yo no sé A mí me gusta mucho eso De cuando están llamando O están haciendo otras cosas Y hacerlo Me parece muy divertido Señora psicóloga ¿Qué fetiche es ese? Que es 70 mil Ah No, mentira No, mentira No, eso puede ser exhibicionismo Es un tipo de exhibicionismo Sí, como es Exhibicionismo Exhibicionismo Es que que es 70 mil Yo me cogí y reparaba Así No me lo esperaba Muy bueno No me lo esperaba No me lo esperaba Eso es No me lo esperaba